hola a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estoy este ya reclamé aquí la skin de body sphere y arriba dice después de decorar 13 árboles de navidad si decoras uno más conseguirás una recompensa adicional entonces vamos a darle clic aquí a ver qué es que chafa entonces sigue dando pero dio tarjetas lo quería grabar y está bien chafa la recompensa adicional sale bye